En Ginoteca, la Embajada de China y el MINET entregaron instrumentos musicales a los estudiantes del Instituto Nacional Benjamín Celedón. Y esto es posible, queridos hermanos y hermanas de Ginoteca, a través de las relaciones fortalecidas entre nuestra República de China y Nicaragua. Estoy muy contento que mi Embajada hemos podido colaborar con todo nuestro corazón, nuestro afecto a las escuelas nicaragüenses, a los alumnos, alumnas nicaragüenses, para que con el apoyo del gobierno nicaragüense, de los maestros, que tengan los alumnos, las alumnas, las oportunidades de aprender y estudiar más talentos. Hemos tenido ya también con el esfuerzo de nuestro gobierno una donación de instrumentos de mucha calidad para la Orquesta Juvenil Rubén Darío. Aquí nosotros tenemos una escuela de música de las más grandes del país, que está bajo la dirección de la Alcaldía Municipal de Ginoteca. Tenemos una planilla de cerca de 20 instructores con una matrícula que anda alrededor de 200 alumnos. Aparte de las orquestas que tiene el Ministerio de Educación en las escuelas, tenemos un coro, etc. Y eso demuestra que hay potencial. Estos instrumentos van a venir a fortalecer esas capacidades que van a desarrollar nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, nuestra juventud. Es para mí un honor el saber que la República Hermana de China nos entregó estos instrumentos para una orquesta. Porque así como llena de conocimientos artísticos musicales, a muchos así me puede llenar a mí. Porque en el caso me gusta el piano y el violín. Me gustaría aprender a tocar esos dos instrumentos y me gustaría desempeñarme demasiado excelente en esos dos ámbitos. Un honor ya que nos están apoyando a desarrollarnos en este ámbito y nos facilita muchas cosas. Yo nunca he tocado instrumentos, pero sí me gustaría aprender a tocar algunos. Y más ahora que tenemos esta posibilidad. Para Noticias 12, Gloria Campos.